Comita una vez más, una vez más. ¿No tenés ganas de una vez más? ¿No tenés ganas de una vez más? ¿Estás ganando boludo? Sí. ¿No tenés ganas de una vez más? ¿No tenés ganas de una vez más? ¿Cuántas? ¿No tenés ganas de una vez más? ¿Te tomamos solta, Juan? ¿Qué? ¿Te tomamos solta? ¿Te tomamos solta? ¿No tenés ganado boludo? ¿Te tomamos solta?, ¿no? ¿No tenés ganado boludo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?